Hola amigos, hoy quería hablarles de los brontotéridos y los guintatéridos. Los brontotéridos también fueron llamados titanotéridos, una familia de mamíferos extintos del orden de los perisodáctilos. Este es el orden que incluye a los caballos, a los rinocerontes y a los tapires. Vivieron entre 56 a 34 millones de años atrás hasta el final del eoceno. Los brontotéridos tenían cuatro dedos en las patas delanteras y tres dedos en las patas traseras. Sus dientes estaban adaptados para cortar vegetación blanda del bosque. Cuando el clima cambió en el oligoceno, la vegetación se hizo mucho más rala y seca, se extinguieron en todo el mundo y fueron reemplazados por los verdaderos rinocerontes. La historia evolutiva de este grupo es bien conocida debido a un excelente registro fósil en América del Norte. Los primeros brontotéridos como Eotitánops eran bastante pequeños, de no más de un metro de altura y no tenían cuernos. Con el tiempo desarrollarían enormes tamaños corporales, aunque algunas especies pequeñas como Nanotitánops persistieron durante el eoceno. Los brontotéridos llegaron a medir 2 metros y medio de altura en el hombro con extraños apéndices craneales en forma de cuerno. Por ejemplo, Megaserox de América del Norte tenía grandes cuernos pares sexualmente dimórficos sobre su nariz. Los cuernos con diferenciación marcada entre machos y hembras sugieren que los brontotéridos eran muy gregarios, es decir, muy sociales y que los machos pueden haber realizado algún tipo de comportamiento de choque de cabezas en competencia por lograr una pareja. Sin embargo, a diferencia de los rinocerontes, los cuernos de los brontotéridos están compuestos por hueso, es el hueso frontal y el hueso nasal, y se colocaban de lado a lado en lugar de adelante hacia atrás. Megaserox fue endémico de América del Norte durante la época del eoceno tardío, entre 38 y 33,9 millones de años. Existió aproximadamente 4 millones de años. Todas las especies tenían un par de cuernos romos en el hocico, el tamaño variaba entre diferentes especies, siendo los cuernos de los machos mucho más grandes que los de las hembras. Aunque se parecía mucho un rinoceronte, era más grande que cualquier rinoceronte vivo. Este animal se acercaba fácilmente al tamaño de un elefante africano del bosque. Medía 2 metros y medio de alto hasta los hombros y el cuerpo, incluida la cabeza, podía medir 5 metros de largo. Se estima que podían superar las 3 toneladas. Las vértebras dorsales, por encima de los hombros, tenían espinas extra largas, ya que debían soportar enormes músculos del cuello necesarios para transportar el pesado cráneo. Probablemente tenía labios carnosos y una lengua larga, perfecta para seleccionar cuidadosamente los alimentos. La forma de sus dientes sugiere que prefería alimentos como tallos y hojas suaves en lugar de vegetación dura. Se encontró el esqueleto de un macho adulto con fracturas de costillas parcialmente curadas, lo que respalda la hipótesis de que los machos usaban sus cuernos para pelear entre sí, ya que ninguna otra criatura que vivió en el tiempo y en lugar que Megaserox, exceptuando a otro Megaserox, podría haber infligido este daño. Emboloterium vivió en Asia y rivaliza con las grandes especies norteamericanas en términos de tamaño. Sin embargo, se desconoce un esqueleto completo de Emboloterium y esta conclusión se basa en comparación de las partes conocidas con restos más completos de otros Brontoterios. Mientras que muchos Brontoterios tenían una ornamentación en la parte superior de la cabeza, Emboloterium no tenía cuernos individuales, sino una sola placa que se elevaba desde la punta del hocico. Curiosamente, no parece haber ninguna diferencia entre machos y hembras en la base de que todos los cráneos conocidos, incluyendo a los de los juveniles, tienen esta característica. Esta placa tiene una construcción liviana que prácticamente descarta la posibilidad de que fuera un arma utilizada en competencias. Lo más probable es que la placa fuera un dispositivo de visualización que permitía a los individuos de Emboloterium comunicarse entre ellos, también identificar a los miembros de su propia especie, diferenciándolos de otras especies y animales similares. Sin embargo, otro producto de esta característica nasal es que la cavidad de la nariz muestra un agrandamiento considerable, lo que ha llevado a sugerir que Emboloterium pudo haber tenido una cámara de resonancia para amplificar el sonido de sus llamadas. Gran parte de Asia durante el eoceno temprano estaba a una altura más baja de lo que tiene hoy en día, lo que resultó en áreas más extensas de humedales. Es probable que Emboloterium vagara por estos hábitats comiendo vegetación blanda que crecía allí. A finales del eoceno el clima de Asia se estaba volviendo más seco, un proceso que fue el resultado de la elevación de las montañas del Himalaya. Esto elevó a la tierra y drenó las áreas bajas. Esto generaría un cambio ambiental hacia un entorno de llanura con diferentes tipos de plantas para las que Emboloterium era menos adecuado. Además de esto, los nuevos herbívoros se estaban adaptando para aprovechar estas nuevas plantas, lo que resultó en una competencia adicional que provocó la extinción de Emboloterium. Actautitan vivió en el eoceno medio. Este animal obtuvo su nombre en honor a las montañas Actau en Kazajistán, donde se encontraron sus fósiles. Se encuentran muy al oeste del desierto de Gobi, donde se detectaron la mayoría de los brontoterios asiáticos. Se conocen tres cráneos de Actautitan con pequeños apéndices frontonasales y huesos individuales del cuerpo. Probablemente fue uno de los principales representantes del grupo de los brontoterios. Su altura a la cruz podía llegar a los dos metros y medio. Basado en el hecho de que Actautitan tenía patas cortas y sus fósiles se encuentran en sedimentos de lagos, esto puede ser evidencia de una forma de vida semiacuática. Entre los animales de aspecto más impresionante, los dinocerados, que significa cuernos terribles, eran un grupo distintivo de herbívoros, con pezuñas, similares a los rinocerontes, pero de relaciones filogenéticas inciertas. Su fama se basa en el hecho de que no solamente fueron los primeros animales gigantes que aparecieron luego de la extinción de los dinosaurios, sino que también estaban equipados con una variedad de asombrosos atributos de aspecto temible, colmillos y en formas avanzadas de tres pares de cuernos nudosos, y la parte del cerebro con respecto al peso corporal era la más pequeña de cualquier mamífero vivo o extinto. Curiosamente los dinocerados o guintaterios, como también se les llama, fueron los primeros de una serie de formas similares a rinocerontes. Fueron sucedidos posteriormente por los más grandes brontoterios, que a su vez fueron reemplazados por los verdaderos rinocerontes, y en África durante un breve periodo, durante el oligoceno temprano, por los extraños arcinoterios, de dos cuernos. En cada caso estamos ante animales de varias toneladas de peso, que cuando crecían por completo eran los bastante grandes y poderosos, para resistir fácilmente a cualquier depredador contemporáneo. De hecho, para muchos de estos animales, los cuernos eran en realidad pequeños y no tenían filo, solamente los arcinoterios y varios linajes de rinocerontes tenían cuernos, que podían haber sido utilizados como armas. Al igual que los aurópodos y los elefantes, el tamaño de por sí solo ofrece una gran ventaja selectiva. Pero aunque tenían una presencia dominante, los guintaterios no sobrevivieron al final del eoceno medio. Tal vez estaban muy especializados en cuanto a una dieta o comportamiento, y su repentina desaparición allanó el camino para la siguiente radiación de herbívoros gigantes, los brontoterios, quienes a pesar de su apariencia de rinocerontes, en realidad eran primos de los primeros caballos. Eobasileus medía 4 metros de largo y 2 metros de altura hasta el hombro, con un peso de hasta 4 toneladas. Fue el guintaterio de mayor tamaño, con tres pares de cuernos cortos y romos en la parte superior del cráneo, y dos colmillos que apuntaban hacia abajo desde la mandíbula superior. Eobasileus se parecía notablemente a su pariente cercano, guintaterium. Era uno de los animales más grandes de su hábitat, y cuando estaba completamente desarrollado, no tenía que preocuparse mucho por ser atacado por los depredadores creodontes, mucho más pequeños de su época. Al igual que guintaterium, tenía tres pares de cuernos romos en el cráneo, probablemente cubiertos de piel, como los hociconos de una jirafa. El par frontal puede haber estado compuesto de queratina, como los cuernos de un rinoceronte. Eobasileus también tenía un par de colmillos, que estaban protegidos por protuberancias óseas en la mandíbula inferior. Bueno amigos, espero que les haya gustado la información que les traje hoy sobre estas grandes bestias del eoceno. Si les gustó, nos volvemos a encontrar en otro momento. Un abrazo muy grande y un beso enorme. Gracias. Gracias. Gracias.